Hoy es el día 11 de mi marido y yo estar aquí en los United States of America. Y déjame comenzar diciendo que los sueños sí se cumplen. Ojalá que los que están viendo este video también se le cumplan porque es una bendición. Hoy va a ser un video muy interesante porque yo le voy a llevar a mi marido Ezequiel para un drive-thru. Para los que no saben qué es un drive-thru, un drive-thru es un lugar donde alguien va en carro para buscar comida para humanos, nosotros humanos, alimentarnos. Pero este drive-thru es un poco diferente. No somos nosotros que vamos a estar comiendo. Vamos a estar comprando comida para dar a los animales. Sí, es un zoológico estilo drive-thru. Y no solo eso va a ser interesante en este video. También, desde que llegamos a los Estados Unidos, Ezequiel se ha llevado tan bien con las tías que él ha conocido, las tías mías. Pero hay una en específico que es un poco difícil. Entonces, todavía no la ha conocido, pero en este video sí la va a conocer. Y vamos a ver si se lleva bien con ella porque ella es un poco... Pero hasta ahora, él se ha llevado bien con las demás. Esta, no sé. Vamos a ver. Por fin, estamos casi llegando a la ciudad donde yo nací en Texas, San Antonio. Y de camino desde Austin, yo pensé, wow, tenemos que parar en un lugar donde yo siempre iba cuando yo era niña. Porque es algo que no existe en República Dominicana. Y yo sé que mi papi Ezequiel, yo creo que le gustaría hacerlo. Entonces, estamos aquí hoy en un zoológico drive-thru. Drive-thru es como tú ordenas comida y te la das. Bueno, como los drive-thrus, mucha gente lo conoce por... Tú pides la comida dentro del carro y tú lo buscas y te puede ir volando. We're here at a drive-thru zoo. Most people are used to drive-thru food, but we are here at a drive-thru zoo. Entonces, hay muchos animales con hambre aquí y compramos funda de comida para darle. So, it is finally here. We are on our way to San Antonio, Texas, which is where I was born and raised. We're on our way from Austin, but there was one little stop that I really wanted to make on the way to San Antonio. And that is here at the drive-thru zoo. I am so excited to be here with Ezequiel because he has never experienced a drive-thru zoo before. ¿Tú ha ido en zoológico antes? No, that's my first time in the United States y my first time en... ¿Cómo se dice zoológico en el... Zoo. Zoo. En zoo here. Pero allá en República Dominicana ha ido a zoo. I never go. So, he's never been to a zoo. Él nunca ido en zoológico. So, it's his first time in the United States. We're doing many things for the first time. And I am so shocked to say that we're here at the zoo for his first time. And his first time at the zoo is the drive-thru zoo. Su primera vez en un zoológico es uno de drive-thru. Que es uno que personas vienen de muchas partes del mundo para visitar. A lot of people come from all over the world to come to the zoo. Oh, mira, she's cute. Look how cute. Hi, baby. ¿Tiene hambre, mi amor? ¿Tiene hambre? She's hungry. No. No. ¿Quiere que se los tiren, por favor? ¿Tiene miau? She's cute. Por aquí estos animales están encerrados que uno se puede parquear y saludarlos, pero la mayoría vienen al carro, si tienen hambre. ¿Y qué fue lo que dijo la muchacha? Ella nos estaba explicando que tiene muchas cosas divertidas que hacer, aparte del zoológico drive-thru, pero que claro que es lo más popular. Ellos tienen cosas de dinosaur exhibit, tienen un lugar, un restaurante, tienen un lobby. Tienen muchos lugares para tirar fotos, pero también venden comida por si solo vinieron a hacer el zoológico drive-thru, que es la razón de por qué nosotros vinimos hoy. Yo estoy súper contenta de hacerlo. Hay muchas personas que se montan en su zoológico para ver los animales, pero si vienen corriendo, ellos entran de una vez por si quieren brincar en el carro. Todas las veces que yo he venido a este zoológico, yo nunca he visto animales brincándose en los carros, pero yo sí lo he visto en videos. Entonces vamos a ver, ojalá que no nos pase a nuestro carro hoy, pero yo quiero ver si pasa a otra gente. Sí. ¡Oh! Ya hay animales. Mira, mira. ¡Mira los animales! Papi, toma una funda. ¿Es tu primera vez haciendo eso? Ajá. Es mi primera vez. Vamos a ver qué lo que es. ¿Baja tu vidrio? Espérate. ¿Qué? Esos pajaritos se ven raros. ¿Qué diache es eso? ¿Tienes dueño? Ya ni sé. O sea, ¿tienes miedo? Ya ni sé qué tipo de animales son. Tienen una lista. Dejen ustedes en la caja de comentarios qué es eso. ¿Qué tipo de animales son? Pero esos son cute. Mira ese. Un bebé. Eso parece como si no fuera real. Dame food. Yo soy la que le da. Son tan raras esas cosas. Estas cosas son animales. Mira están hueliendo la goma del carro. Vengan para acá, vengan. Vengan para acá, vengan. Espérense. Vengan, baby. Hola, baby. Tú te imaginas que ella te lleva en el teléfono. Déjame buscar comida aquí. Dale, dale, dale. Espérate. Es que es muy raro esa vagina. Me está mirando a mí. Hey, baby. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Mira, mami, mira, mami. Dale en la boca. Me dice, no. Sus ojos son como tan raros. Sus ojos. Desde el principio me enamoraron. Hi, baby. I'm scared. Hola, bebé. Oh, esa lengua está rara. Lo siento. You scared me. No, amor. Lo siento. Cuida, cuida. Ellos no te dejan ir. Chuy, 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 chuy. El chiquito es tan cute. Hola, bebé. Ya no vamos. Es que hay tantos animales que tenemos que alimentar. Y ustedes son los primeros. Pero hay muchas personas detrás de nosotros que le van a dar mucha comida también. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. No sé. No sé. Habla mi inglés, por favor. ¿Qué tipo de animal? Es tan cute. ¿Qué es eso? No sé. Give el comida. Hey. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Hey, baby. Mira sus cachos son como tan, tan... Yo sé, mira. Wow. eso lo está presumiendo no quiere que se la tire en el piso hey bro something something for you no me está comiendo yo tenía mi hermano ahí soy baby te van a dar más comida ahorita parece un perrito ese es jefe el jefe vamos a ver si ese viene quiere que te lo metas te está diciendo que pongas en el piso en el piso que hizo con la cabeza en el piso siempre hay que tener mucho cuidado porque a veces como los bebés se ponen de frente porque porque quieren comida o quieren jugar hi bambi déjame pasar mi amor hay muchos ciervos aquí hay muchos ciervos aquí en el piso porque por supuesto en Texas hay muchos ciervos en los Estados Unidos hay muchos ciervos pero Ezequiel nunca ha visto un ciervo antes es su primera vez en el piso pero ellos le gustan que lo tiren en el piso pero ellos le gustan que lo tiren en el piso hay muchos de estos animales que les da a los que les da a los que les da a los en su mouths con nuestras manos pero Ezequiel es también su primera vez con los squirreles nunca he visto antes de los Estados Unidos también nunca he visto coyotes que no no en el piso y no no ni no no pero estoy seguro que lo hará espero que solo de afuera mira a estos hola, bebé ¿estás hambre, mi amor? ¿estás hambre? come here come here, baby ¿por qué tiene miedo? hi hi you ate my finger hi hi beautiful you're so beautiful you want some more? good girl good girl good girl we're going to give other people I'm sorry they eat well if not, look at your belly we're going to give other people okay, one more one more one more good girl bye, baby good girl Todo eso está lleno, satisfecho, ya comió su buffet. ¿Cuánto cuesta este lugar? Salió en $80, pero yo creo que cuesta $30 por persona. Y cada de esas fundas cuestan $5, entonces yo compré cuatro fundas, que viene siendo $80. Oh, wow, mira eso. Eso sí es raro. Eso parece un timón y pumba, macumba, batata. Déjame grabarte para que le eche. Esa es una azuta. Échale. Ustedes tienen un bajo. Ustedes no saben qué es una ducha. Ay, lo siento, le di en la cara. Oh, qué bonitas son esas. No sé cómo se llama eso, pero son muy bonitas. Mira, están peleando. ¿Quieren comida? Yo creo que son caballos dálmata esos. ¿En serio? Sí, caballos dálmata, que tienen muchas rayas. Son bonitos los caballos o burros dálmata. Mire, coño. Ay, pipí. Déjame tirarle comida. ¿Y por qué lo pintan así? ¿Por qué lo pintan? Sí, como. Pero las hacen bien. Sí, van a ensarlo mucho, sí. Las hacen bien las rayas, mira. Guau. Ok, déjame tirarle mucho para allá. Están gorditos, mira. Sí, comen bien. Déjame tirarme para allá. Mira una chiquita ahí. Está happy. Estás comiendo. Esa chiquita, qué bonita. A ella le gusta. ¿Tú has visto esos animales antes? En película. En la película de Jurásico. ¿Jurásico Park? Yo creo que hay una película que se llama así. Jurásico Park. Que sale la roca. Y toda esa gente que es como... Ah, en Jumanji también yo he visto esos animales. Una película que se llama Jumanji. Oh, eso es chiquita. ¡Ay, doggie! Esa es como perrito. Esas son las flores de aquí, de Teza. Esas no, esas son morados, pero esas son similares. Y son mi color favorito, morado. Y solo salen en esa temporada. No sé cómo se llaman estas flores. Entonces, si alguien sabe cómo se llaman estas flores, déjame saber en los comentarios, porque yo quiero sembrar estas en mi jardín. Ay, bebé, ¿tienes hambre? Ay, bebé, ¿tienes hambre? Esas gallinas sí son grandes, mira. ¿Y qué es lo que le echan a esas gallinas aquí? Y no cojo. Ven. ¿No tiene hambre tampoco? ¿Qué es lo que le meten? Eh, come. Y eso, ellos están chiles, mira esos gantel. Mira esos gantel. ¿Cómo se llaman esos? Yo sé que hay gente que come ese animal. Yo solo he comido el huevo de ese animal y son tan grandes. Pero es que esas gallinas son como arica, porque mírala cómo se van. Que vengan a comer. Oh, picotizá. Piu, 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 piu. Mira, va a cagar, va a cagar esa, mira. Oh. Que hagan como si fueran otro tipo de animal. Estaba como líquido. Y vuelan ellos. Parece como si fueran bebés. Ahí viene. Vamos a ver. ¿Tiene hambre, bebé? Tírales. ¿Tiene hambre? Ahí. Wow. Mira ese. Uh-oh, va a entrar. Ay, coño. Esa vaina me da miedo. No, 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 papi. Es que me da miedo esa vaina. That's not nice. Papi. Mira, mira. Dale. Dale. Espérate. Baja. Mami, ¿cómo que lo baje? Baja. Ay. 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 Pega hacia. ¿Tú no vienes acá? Papi, baja el vidrio. Mami, ¿qué? Baja el vidrio. Esta vaina me está rara. No, 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 hombre. Vámonos. No, no. Papi. Espérate. Espérate. Ah. Estate tranquila. Estate tranquila. Mi amor, pero relájate. Yo te voy a dar. That's me. Esa vaina me da más miedo que... Mami, no, no le hagas arriba y esa vaina me... No, que eres de la... Con la ma... A la mano. Bájale el vidrio. No, y si él piensa que yo soy una vaina de... Baja el vidrio. Y me da un trampicotazo. Espérate, espérate. Déjame buscar uno que sea más larga. No, ya me voy. Eso es como un animal. Me voy ya. Ese animal es como Diario Contreras. Me voy. Me voy. Tú me echas... Cuidado, estás acostado en el carro. Vete de ahí. Concho. Esa vaina... Échale tú, ven para yo grabarte. No, 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 no. Está bien. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hi, baby. ¿Tú tan hambre? Ya tengo food para ti. Hey, I have food for you, baby. Hi. La ciudad. No, no. You're not like me. Seguro me vea a medio hijo. Díaz, ese moreno sí es feo. You're not feo. You're beautiful. Look how beautiful you are. No, estás so... Voy a tener que enconderme para que no me vea los animales. Ahí es donde se vive, en su casita. Vean los leones, como se ven ahí. Wow. ¿Y si ellos vuelan por arriba? Dale comida. Ay, no. No se puede, yo creo. ¿Cómo así? Apérate y dale comida. Mira, dice como que hay electricidad. No, eso no hay nada. Dice... ¿Cómo que no hay nada? Dice como... Cuidado. Hay electricidad. Mantente en tu vehículo. Eso no te hace nada. No, no, ya sé. Eso te come. No, se ve cute. Oh, mira, cheetah. Wow. Es a kitty. Tienen como una cueva. Rhinos. Mira, hasta letreros en español. Mira, papá. Están como perdidos. Ay, baby. Están perdidos. Están perdidos. Mira su lengua esa. Buen provecho. Ay, más para allá. Hay otro vano, otra gallina de la grande ahí adelante. Ay, ay, ay. Miren, señores. Hay otra gallina ahí adelante. Vamos a ver si quieres ser mi amiga. Mi amiguis. ¿Está bailando? ¿Está bailando? ¿Te lo ves? Oh, mira. Está picando a alguien. Está picando a alguien. Ah, no. Alguien le está echando comida. Le está empujando. ¿Cómo hace? Baby, ven a comer. Ven, ven a comer. ¿De qué a comer? Ven, a comer. En el campo, Gatuta. Ven, a comer. A comer, a comer. Vale, vale, vale. ¿Tienes dientes? ¿Se ve? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Cómo que yo no tengo miedo? Es que no quiero comer mal. Gracias. ¿Se parece a ti? ¿A mí? Sí. Sí. Ya. Se quito. Ponte más al lado. Vamos a ver si ese. ¿Quiere conmigo? Mom, eat. No me quiere. Good. That's my finger. Can I touch you? Wow, that's cool. ¡Eso pluma! ¡Ey, peso pluma! ¡Qué orgullo yo alimentarte! ¡Ey, peso pluma! ¡Ey, tus ojos! ¡Oh! ¡No te quiere. ¡Ey, peso pluma! Señores, ya conocimos a la tía de mi mujer. Y déjenme decirle que también le caí bien y ya me invitó a comer. Y yo quería como decirle, pero yo voy a pagar. Pero me recordé de algo que me dijo alguien de aquí de Texas. Que cuando tú vienes de vacaciones, la cultura americana, la persona que es del lugar te invita. Y si tú intentas pagar, ellos piensan que es una ofensa. Entonces, yo no puedo decirle, yo pago porque después ellos van a pensar de que, oh, él se cree que es mejor que yo. Entonces, yo voy a dejar que ella pague. Entonces, ustedes van a ver, voy a comer con ella, jajaja. Different glass. So, I'm like, I'll bet you the 100 bucks and sweeten tea over there. Hold on, I'm cutting it up. This is the worst service I've ever had here. I'm just telling you, it's not... It's... You want dessert, too? Anything to my brother-in-law. It's good. Mmm. Delicious. It's delicious. Thank you. I love you. You love me? Thank you, I appreciate it. Mmm. Every day, Miko here, I eat it with you. Yeah, absolutely. Hey, you invite me? Yeah. You pay? Yeah. Really? She loves me. Wow. Thank you. I love you. She's the aunt of my wife, and I'm already invited to eat meat like that, with camaraderie and everything every day. Termino medio, señores. You'll never be homeless. It's delicious. Delicious. Look at her food. Steak estilo pica-pollo. Steak estilo pica-pollo? Ajá, con papas bolneadas y habichuelas tiernas. Mmm, delicioso. Buen apetite. Gracias. Señores, yo le caí también a la tía que ella me invitó a dormir en su casa. Y amanecimos en su casa y ahora vamos de nuevo a comer porque ella me invitó otra vez. Entonces, señores, mucha gente va a decir, ¿quién es un vividor? No, señores, yo no voy a ofender a ella diciéndole que yo voy a pagar. Si ella me ofreció pagar, yo respeto su decisión y con el dolor en mi alma, yo voy a dejar que ella pase. No, pero señores, miren, a veces cuando uno ve que a la otra persona le va bien y le llegan muchas bendiciones, uno no se puede molestar por eso, uno debería de desear que le siga yendo bien. Y por esa razón, si tú tienes eso en tu corazón de desearle el bien a los demás, a ti te va a ir bien también. ¿Por qué? Porque tú no tienes odio en tu corazón. El que no tiene odio en su corazón, a todo el mundo que lo ve, a todo el mundo que conoce le cae bien. Porque dicen, wow, mira qué corazón más bonito tiene esa persona. Y te ofrecen el mundo. Entonces, señores, mi consejo es, confíen en Dios, los planes de Dios son perfectos, no le deseen el mal a nadie y alegrense por las cosas buenas que le pasen a los demás siempre. Déjame ponerme mi gorrito y cabalgar hacia mi comida. ¡Yo cabalgo, güey! ¡Órale! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh, wow! ¡Es calamari! ¡Calamari! ¡Ok! ¡Oh, wow! ¿Qué es todo eso? ¿Cómo se llama? Es una torre de sampler y tiene camarones, oisiones, aros de cebolla, papa frita. Tiene calamar, mira cómo son los calamares aquí. Eso es calamar. Y eso, esos son jalapeños. ¿Jalapeños? Relleno con cangrejo. Oh, ok. Yo no puedo comer cangrejo porque soy alerico. Tiene alerico. Entonces, ya, that's it. Mi tía. Hey, tía. She doesn't like it. Where's the hot sauce? Mi mamá se va a comer una vaina de esta hora. She said there's some here to eat. Le hecha limón. Limón, limón, limón. ¿Qué más le va a echar? Le va a echar salsa picante. Y creo que, ¿te gusta con salsa picante? Claro. Me gusta con salsa picante y con el limón. El limón le da un sabor que yo ni puedo explicar. Pero esa salsa picante, es muy buena para la salud. La salsa picante. Muchas personas no saben eso. Ahora lo voy a mezclar un poco y... Es tan fresco. Wow. Señores, como amanecimos en la casa de la tía, ustedes saben que allí estábamos cenando. Hoy vinimos de nuevo a comer. Miren lo hermoso que se ve ese plato que hoy vamos a comer. Lo mismo día y noche, pero con papa frita. Uh, ribca. Estoy amando a mi tía. I love my tía. Yeah. Este es uno de sus restaurantes favoritos y ella no quería traer a comer aquí. Porque a ella le encanta mucho la comida de aquí. Y yo como dije, bueno, como... Yo no tengo que... Tener dinero. Y está frente a un río. Sí. Pero un río hecho a mano, como de humano. No, lo hicieron a mano a este río. Por eso le dicen lago, pero parece un río. Vamos a ver qué es tan bueno de esta carne. Mmm. Mmm. Delicious. Sí. Yeah. Good choice. Great. La de anoche estaba mejor. He said last night was better. Miren como el dueño de ese carro quedó ahí, miren, wow. ¿Qué tú pensaste cuando lo viste? No, y yo no quiero ver la persona que estaba manejando ese carro, porque... ¿Qué no puedo decir? Dios mío. Ezequiel está sorprendido, porque estamos aquí en Texas, y hay siervos en la calle. Como si fueran Firulay, allá de su país de República Dominicana. Ana, en la calle enteré, él nunca había visto un siervo antes de venir a los Estados Unidos. Entonces, es algo muy nuevo para él. Pero para mí, como que yo nací aquí en Texas. Es normal. Y para mí, viendo los perros en la calle, allá en República Dominicana, eso era nuevo para mí. Pero eso es normal para él. Entonces, es bacano mostrándole cómo era mi vida, criando aquí en Texas. Mira, mira, parece un statue. Mira, mira cómo están los siervos ahí. Ahora se están poniendo como nervioso porque le da miedo a la gente. Como los perros en las calles de República Dominicana. Se van. No, baby. Ya se van. Se van mis perritos. Mira, mira. Qué lindo. Es el más bonito que veo. Son más bonitos que los perros de República Dominicana, pero se asustaron. Pero mueven su colita así, como perritos. Mira toda la casa de aquí. Mira su colita. So cute. Mira otro ahí, mira. Hasta ahí, chile. Vamos a ver si ese está bien. No, ella se va a ir correa, no sé. He's so cute. Es Bambi. Vamos. Bye. Mira, me encanta cómo ella mueve la colita. Como un perro. Mira su outfit. Vamos a faltar la pistola para hacer. Pon el de 30. Así. Tú te imaginas de que yo un tesano con dos revólveres enganchados. Ah. Me falta la bota vaquera todavía también. Daí. Y eso, esa chancleta. De Jesús. Ay, mi madre. La chancleta de Jesús le dice. No, Shea ha un desplazón. No, no, no. I padre. ¡Suscríbete al canal!